Muy buenas tardes comunidad neogranadina, bienvenidos a nuestro magazín Pensamiento Global. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora y arquitecta Clara Salazar, nos acompaña desde el Colegio de México y muy amablemente nos va a ilustrar sobre un tema que viene investigando hace un muy buen tiempo, se ha denominado Política de Suelo y Vivienda y la Gestión Urbana. Vamos a hacer la presentación de su ponencia, que estará acompañada por un diálogo muy académico en el cual se formularán alguna serie de preguntas por los docentes del programa quienes se presentarán a continuación. La doctora Clara Salazar, arquitecta, con maestría en urbanismo y doctora en ciencias sociales con énfasis en estudios de población. Tiene varias publicaciones, por supuesto producto de su investigación y es docente del Colegio de México desde el año 1997. Voy a darle paso a los docentes que nos acompañan para que por favor se presenten y vamos entonces a iniciar después de su presentación con la ponencia en el tema mencionado anteriormente. Profesora Ana María. Bienvenidos, mi nombre es Ana María Montes, soy docente del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar, abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Relaciones Internacionales. Mis áreas fuertes de investigación son la argumentación jurídica, el derecho administrativo y la política pública. Muchas gracias. Profesor Douglas. Yo soy Douglas Molina, buenas tardes, buenos días, buenas noches por la sincronicidad que tenemos. Yo soy Douglas Molina, soy politólogo con énfasis en ingesión pública, tengo una especialización en gerencia de proyectos educativos y una maestría en desarrollo rural y soy profesor investigador de esta casa de estudio. Muchas gracias. Doctora Clara, bienvenida. Muy amable, muchas gracias por esta invitación, Diana, de verdad, y a ustedes por acompañarme y haber aceptado venir y participar conmigo en este diálogo que nos trae aquí, que yo comentaba con Diana lo que queríamos sobre todo era hacer una reflexión sobre los giros que está tomando la forma de hacer gobierno urbano en América Latina. Yo quisiera compartir un poco la experiencia del caso de México, entendiendo gobernar desde sus dos acepciones. Por un lado, la política, es decir, la toma de decisiones y por otro lado, la administrativa, es decir, la realización, ejecución, diseño y ejecución de programas y planes de acción. ¿Cuál es la preocupación que está girando en este momento mi trabajo de investigación? Uno de los asuntos que tenemos es que las decisiones gubernamentales en materia urbana están siendo dirigidas prioritariamente al estímulo a la inversión económica y la administración pública, en el caso mexicano, ha estado girando cada vez más hacia la relación público-privada, abandonando un poco la relación o la importancia de la relación público-social. Esta situación ha generado, en el caso de la Academia Mexicana, un debate público en torno a la acción pública, la acción gubernamental y en relación al uso del territorio. Y los impactos que tiene, que fundamentalmente me gustaría como centrarme hoy en esto, por un lado, en la falta de beneficios para toda la población, en la concentración de los beneficios, y por otro lado, que esta forma de gobierno limita el proceso democrático del ejercicio público. Entonces, digamos que esa es una parte de la preocupación que nos está llevando y que nos ha traído aquí. No voy a hacer énfasis, quiero declarar que mi intención no es argumentar que la inversión público, la inversión privada es siempre perversa, sino más bien mostrar los rasgos distintivos que acompañan esta forma de gobierno, esta forma de relación, y algunas de las contradicciones de las acciones gubernamentales y cuáles son los retos para el gobierno urbano. Digamos que en este sentido, yo quisiera decir, que quisiera presentar como en un primer momento, cuál es la forma en concreta en que el modelo neoliberal entró a México y cómo entra en las agendas urbanas. Ese es un punto importante para decir cómo se concreta, porque creo que hablar del modelo neoliberal en general puede ser muy tramposo, puede dejarnos en el aire, todo el mundo dice que el modelo no sirve, que es ineficiente y esa es una discusión demasiado general. Entonces, me gustaría... Quizás a México, por su cercanía con Estados Unidos y por el Tratado de Libre Comercio, sea como... tenga unos impactos directos al momento de esa firma. Exacto. Entonces, para esta ocasión, yo creo que en la agenda urbana hay tres aspectos fundamentales en las que entra el modelo neoliberal. Por un lado, digamos que en los 80, con todas las reformas estructurales, uno de los elementos centrales con los que entró fue el giro en la política de vivienda. Antes de los años 80, la política de vivienda estaba dirigida a tener un Estado que regulaba la producción de vivienda y era promotor de la vivienda social. Después de los 80, con las reformas estructurales, se convierte en un Estado facilitador y entonces, en vez de apoyar fundamentalmente la producción y promover la vivienda, se decide apoyar a la industria de la construcción, lo cual gira desde el término social al término económico, ¿no? Al mercado. Al mercado. Entonces, digamos que ese sería uno de los grandes cambios y de los grandes impactos. Y como muy concreto. El otro es el Tratado de Libre Comercio, como Douglas mencionaba. En 1992, obviamente, con todos estos cambios, se abre el Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos y a partir de entonces se han firmado 12 tratados internacionales, que ha abierto una gran flexibilización y permiten la inversión extranjera con una mayor fuerza. El problema no es que permiten la inversión extranjera, el problema es la desregulación y la falta de beneficios y los acuerdos que eso ha implicado para la población local. Es decir, la inversión extranjera tiene muchas ventajas, mientras las ventajas que están recibiendo los gobiernos locales son casi nulas. Entonces, todo está en función de que ellos puedan invertir. Le quería hacer una pregunta, como en forma de paréntesis. ¿Tu observación hace que uno pueda evidenciar que hay un rompimiento entre el gobierno federal y el gobierno local? Yo no diría que hay un rompimiento, yo diría que hay una falta de acuerdo. ¿De sincronización? De sincronización. Es decir, el gobierno federal establece toda una alfombra para que entre la inversión extranjera, facilita toda una reglamentación jurídica para ello. El gobierno estatal, en el caso de Colombia, son los departamentales. Los departamentales municipales. El gobierno departamental hace directamente los acuerdos con las empresas privadas, por ejemplo, con las automotrices, porque ya está establecido el convenio nacional que abre la flexibilización y que pueden entrar. Y luego, el gobierno departamental hace estos acuerdos, consigue las inversiones y organiza todo sin considerar al gobierno local. Cuando el gobierno local se entera, que es uno de los casos de estudio que estoy analizando. Es donde baja la inversión. Es donde baja la inversión. Ya todo está hecho y entonces la responsabilidad de dar servicios, de poner infraestructura y de muchas cosas locales está recayendo sobre los gobiernos locales. Entonces, más que un rompimiento, es una falta de acuerdos que estén permitiendo que haya una sincronía entre los tres niveles de gobierno. O sea, como que funcionaran independientemente. No hay concertación. No hay concertación. Digamos que eso, y eso tiene efectos en la forma de gobierno, porque es caerle responsabilidades a los gobiernos locales. Y a veces sin mucha capacidad institucional. Sí, por supuesto. Eso es uno de los grandes problemas. En la actualidad se está trabajando un modelo de vivienda social, también desde el gobierno nacional aquí en Colombia. Puntualmente en Cundinamarca se está viendo que las poblaciones, no solo Bogotá, sino las pequeñas poblaciones que circundan Bogotá, lo que podríamos denominar tanto sabana centro como la parte del Tequendama, están viendo ese incremento en la vivienda urbana de interés social, pero no es compatible con el resto de políticas públicas. Me explico. Se crean 50.000 viviendas en un municipio, prácticamente se duplica la población del municipio, pero no se tiene en cuenta acueducto, alcantarillado, sistema de servicio eléctrico. Entonces, el gobierno nacional genera una política nacional que arrasa las pequeñas políticas públicas que pueda tener el municipio. No sé cómo se haya trabajado eso en México que podamos hacer para enfrentarlo acá. Sí, me parece muy interesante porque creo que nos permite mostrar un paralelismo y nosotros tenemos efectos muy perversos. De hecho, una de las situaciones, por ejemplo, que parece, digamos que entre 2000, en los dos primeros periodos presidenciales del caso de México, entre 2000 y 2012, se produjeron por esta política nacional de promover la industria de la construcción. Hubo muchísimo dinero y el discurso oficial fue, estamos produciendo vivienda para que toda la población tenga acceso a vivienda. ¿Cuál fue el error? Hubo una sobreproducción de vivienda, hubo una flexibilización terrible, digamos en términos de que ya no hubo control, se le dejó a las inmobiliarias ofrecer, y entonces lo que fueron los, primero es vivienda para el que tiene capacidad de crédito, que eso ya es excluyente de la población que no tiene capacidad de crédito. Sí, no, y nunca lo ha tenido fuerte, pero ahorita el problema era que el interés no era la población pobre, sino promover la industria de la construcción. En esto hubo una desregulación, entonces, si bien produjeron 600 mil viviendas anuales, que es una locura, una barbaridad, y mucha gente accedió de bajos recursos, accedió a esos créditos, fue vivienda que se ubicó, como tú dices, en las afueras de las ciudades, el otro fue con una pésima calidad de las viviendas, a los siete años esas viviendas estaban totalmente deterioradas, no hubo regulación en la construcción de esas viviendas, y en este momento hay un 25% de la vivienda producida bajo este modelo y apoyada con el recurso de los trabajadores, porque entraron con su crédito, que ha sido abandonada, ya sea o porque los conjuntos no fueron bien entregados, porque no les entregaron toda la infraestructura adecuada, porque los gobiernos locales no tuvieron la capacidad de responder a la cantidad del crecimiento poblacional que tuvieron, y entonces no pudieron responder en términos de atención de servicios, recolección de basura, todo lo que le corresponde a un municipio, y entonces esto creó un problema de una crisis de las viviendas en el 2008. Nosotros tuvimos una crisis de la vivienda, en este momento algunas inmobiliarias incluso quebraron, y bueno, en este momento es una situación bastante grave por el abandono de las viviendas, pero por otro lado, por la crisis en la que ha entrado, la población que había sido en teoría beneficiada con esos créditos, que quedó endeudada, tuvo que abandonar las viviendas, y que en algunos casos cuando todavía tiene trabajo, sigue pagando, y las viviendas otras que fueron abandonadas y que la gente perdió el trabajo, están siendo subastadas. El Infonavida ha creado un programa de subastas que es sumamente controvertido, porque está recuperando inversiones, está vendiendo de nuevo esas viviendas recuperadas a algunas inmobiliarias que las compran, mientras la población que a precios muy baratos, porque es una vivienda deteriorada, y entonces, ¿quiénes van a ser los próximos compradores de esa vivienda? Y por otro lado, quienes ya habían pagado esa vivienda, pues perdieron su patrimonio en el pago de esa vivienda, porque la tuvieron que abandonar, pero el gobierno federal no creó un programa para que ellos pudieran comprar esas viviendas al precio bajo que le están pagando, en que las están vendiendo al sector inmobiliario para que las recupere. ¿La crisis que tú mencionas es de capacidad de pago? ¿Es debido a que se subió el interés? No, la crisis de la vivienda fue la mala calidad de la vivienda, no fue que la gente no la pudo terminar de pagar. Ah, ok. Hubo varias cosas, por un lado hubo una sobreproducción de vivienda, algunas empresas prestaron más dinero del que debían prestar, dieron créditos a gente que no tenía el suficiente respaldo, entonces, por ejemplo, sucedieron cosas como que tú quieres comprar una vivienda, yo vengo y te firmo y te doy un dinero, te entrego un dinero, tú me entregas un dinero a mí porque tú me estás comprando una vivienda, pero yo pagué las primeras cuotas, pero resulta que después yo no tuve capacidad y abandona el crédito, y estos entraron como créditos en firme, entonces ellos tenían un préstamo de créditos y cuando los deudores les piden páguenme, pues ellos se dan cuenta que no recuperaron, no vendieron la capacidad que ellos dijeron que habían vendido, ellos tenían en entrega un número de viviendas vendidas, pero en papeles así, pero no en firme, entonces cuando les toca pagar la deuda, ellos no tienen cómo sostener porque muchas de esas ventas no fueron en firme, fueron intenciones de la gente que quiso comprar y que después no obtuvo el crédito o que no tuvo la capacidad de comprar esas viviendas, entonces bueno, esta falta de regulación y de control en eso fue una cosa complicada, y la otra parte de la crisis es que hubo una sobreproducción de vivienda, con esta crisis económica no pudieron terminar los conjuntos habitacionales y abandonaron muchas de esas viviendas sin terminar, entonces los conjuntos quedaron a media y empezaron a deteriorarse, entonces las viviendas mal construidas y parte de los conjuntos empezaron a ser invadidos, empezaron, estaba muy lejos, la gente no podía sumarle al costo de la hipoteca, el costo del transporte, el costo de los colegios, todo esto que suma con el costo de la distancia. Ahí entra lo que tú dices, ¿no? Cuando dices no hay un diálogo social porque a la gente nunca se le consulta dónde quiere que se le construya, qué modelo de casa es la que quiere. Y entonces para que la industria de la construcción pudiera construir vivienda muy barata, compró terreno muy barato en la fuera de la ciudad, entonces la gente compró vivienda barata porque ellos bajaron el precio de la vivienda con mala calidad en la industria de la construcción y también con suelo muy barato, eso les permitió bajar el precio, ¿no? para que la gente pudiera adquirir la vivienda. Yo quería preguntarte, como la política pública tiene capacidad de focalizar en ciertas regiones, ¿hay asimetría entre los diferentes estados en la construcción? O sea, ¿hay estados que construyen muchos más otros desde una forma más pequeña? Sí, hay estados. No tengo en este momento las estadísticas. Nosotros hicimos un artículo con Landis Sánchez sobre dónde se construyó más y menos vivienda, dónde se dieron mayor número de crédito. Y por ejemplo, uno de los problemas serios que tenemos, que también tuvo que ver con la crisis, con Estados Unidos es en la región del norte de la frontera se construyó mucho vivienda, la gente compraba porque había mucho migrante que vivía de uno y otro lado, pero luego también con la recesión económica en Estados Unidos mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces gente que había comprado vivienda en la periferia ya no la pudo pagar, digamos en la frontera. Entonces se quedó mucha vivienda sin ocupar. Entonces allí hubo también un problema de sobreproducción de vivienda. Y en ese hay otra cosa que hay uno bailando como fino y es, ¿Cuál es el papel de los municipios, del gobierno local en cuanto a esta crisis? El papel del gobierno local es justamente ese que, como tú mencionabas, hubo una política nacional de vamos a promover la industria de la construcción. Entonces los gobiernos locales en aras de adquirir recursos fiscales empezaron a dar más permisos de construcción y a meter dentro de sus reservas, dentro de sus zonas de crecimiento, estos terrenos que habían comprado las empresas y los metieron y autorizaron conjuntos. Y el papel ha sido muy triste porque no tuvieron capacidad de responder a esta gran densidad de población que vino, que como tú bien decías, creció muchísimo y los municipios no tenían la capacidad institucional para responder a esa demanda. Entonces eso ha sido una... Entonces todo se combinó. Entonces lo que hicieron fue producir una vivienda precaria en la periferia de las ciudades. Precarizaron más las condiciones de vida de la población que tuvo acceso a esa vivienda. Digamos que si uno lo considera en la teoría, la idea es que tú tengas una vivienda para que tú puedas crear un patrimonio. Bueno, lo que pasó fue exactamente lo contrario. Creaste una vivienda precaria en donde, si en este momento no hay suficientes estudios, pero yo diría que los especialistas lo que dicen es la peor inversión es comprar una vivienda de esas. Porque no la puedes usar, se evalúa en el mercado, entonces no estás utilizando tu recurso y no estás mejorando tu recurso económico y además lo perdiste. Porque es una vivienda que se está devaluando, entonces cuál es la ventaja para la población que además se endeudó. Correcto. Entonces ahí hubo una falta de responsabilidad institucional tremenda. Yo quería hacerte una pregunta, doctora, frente al tema del uso del suelo. ¿En esto han presentado casos donde se haya construido vivienda en un suelo que es apto, por ejemplo, para el sector agrícola? Sí, miran, esto se combina con otro de los impactos neoliberales y es la privatización del suelo en México. México es un caso paradigmático en eso, no sé si ustedes saben, pero la mitad del territorio nacional pertenece a las comunidades agrarias. Esto significa, esto viene, digamos, de la revolución de 1910, de la reforma agraria y de la constitución de 1917. Hasta 1992, la tierra de las comunidades agrarias no estaba en el mercado, no podía ser ni transferida ni vendida. Sin embargo, dada la falta de capacidad del Estado de ofrecer vivienda, permitió la formación de asentamientos irregulares que se dieron sobre esta tierra que no podía ser vendida y que se compró por medios informales, digamos, ¿no? Por arreglos personales, pero sin entrega de títulos. Y entonces, más vale lo que ha sucedido es que a partir de 1992 viene la privatización, se cambia la constitución y se permite la privatización de esta tierra. Una de las cosas interesantes es que esta tierra, como estaba fuera del mercado, no la podían comprar las inmobiliarias, pero a partir de 1992 cualquiera la puede comprar porque ya es permitido venderla. Entonces, es parte de la tierra que se incorpora, que se incorpora al crecimiento urbano, a la creación de estos parques industriales porque hay un proceso de compra. Mucha de esa tierra, yo hice, estoy haciendo un análisis en el caso de Guanajuato, por ejemplo, en donde esa tierra era productiva, hay una promoción a nivel nacional de la inversión extranjera, ahí pusieron una fábrica de la Toyota, una automotriz de la Toyota, el gobierno federal abrió las condiciones, es un caso muy concreto, el gobierno del estado fue a Japón, habló con los de la Toyota, ellos hicieron la inversión en el estado, el gobierno del estado compró la tierra y se la regaló a las Toyota, fue un regalo porque eso es parte del convenio de la flexibilización y la población que eran ejidatarios, que eran los dueños de la tierra, tuvieron, con muchas presencia, que no son, lo que yo llamaría, hay un proceso de lo que Jarve llamaría de desposesión por mercado y entonces esta gente vendió y cuando yo fui a hacer las entrevistas esto hace seis meses, habían logrado convenir que los dejaran recoger su última cosecha, lo que significa que eran tierras productivas y además el dinero, es cierto que se les pagó, pero es una población envejecida de 60, 70 años que tiene que cambiar su forma de vida y entonces ahorita con el dinero que les pagaron compraron algunas para entrar en el transporte, para transportarle a los de la Toyota materiales y eso, pero es un trabajo temporal, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, sus condiciones laborales tienen y tienen un impacto en la productividad de la zona, en la desposesión de la tierra y obviamente perdieron su vocación de trabajo. Dos preguntas ahí, uno, ese trabajo informal es como muy similar a las maquilas que uno tiene como la imagen que en muchas partes de México se realizan, como informalización de la mano de obra y esas cosas, esa es la primera y la segunda es ¿cómo el Estado recupera esas viviendas abandonadas? O sea, con subastas, con compras masivas. A ver, la una es, la primera pregunta tiene que ver con... Con la formalización del empleo. Con la formalización, digamos que son dos preguntas aparte. La primera, digamos, en el caso de los ejidatarios donde se vendieron la tierra, se la regaló, hay un proceso también de privatización de los recursos públicos porque ellos compran la tierra, la pagan a los ejidatarios y se la regalan a la Toyota. La Toyota tiene un compromiso, digamos, dentro del Tratado de Libre Comercio de generar dos mil empleos en esta zona. El problema no, digamos que en teoría son problemas formales, son, no es informalidad, son trabajos formales. Un problema que se tiene es la cuestión de los agresos salarios, digamos, en este caso. Y por supuesto, se queda todo un clúster económico en donde entra todo, hay empleo formal, empleo informal y un clúster de una cantidad de productos asociados a la industria automotiva. Que digamos que uno no puede tampoco decir que allí no hay un crecimiento económico, pero el crecimiento económico es para la Toyota, no para la población local, porque ellos tienen las ventajas, exportan el 80% de lo que producen, lo exportan sin impuestos fuera del país y tienen todas las ventajas competitivas y además tienen muy bajos salarios, por eso se fueron a México, ellos estaban en Canadá, entonces la diferencia salarial entre tener la planta en Canadá y tener la planta en México, pues no hay mucho que decir al respecto. La segunda pregunta tenía que ver con la recuperación de las viviendas abandonadas, allí hay un problema muy serio que es que el Infonavit financia con recurso público la construcción de esas viviendas, las inmobiliarias recibieron el pago de las viviendas, entregan la obra, entonces el Infonavit es el que se queda con la deuda del Infonavit y el trabajador, cuando las viviendas son abandonadas el Infonavit no hay una penalización a las empresas que entregaron mal, no hay un sentido de responsabilidad a las empresas, sino que el Infonavit se queda con la deuda, hace las subastas y bueno, en este momento está con una cantidad de viviendas que no sabe qué hacer con ellas y que las está subastando a un precio irrisorio a otras inmobiliarias para que las pinte y vuelvan y las venda. ¿El Infonavit es un banco? El Infonavit es el Instituto de Fomento a la Vivienda del Trabajador ¿A nivel nacional? A nivel nacional es como el equivalente ¿Ministerio de Vivienda aquí? No, no Ministerio No, el Instituto de Vivienda sería como el Fondo Nacional del Ahorro como el Fondo es una entidad pública que facilita el crédito a los trabajadores para con menor interés pero no la da directamente como la política de Ministerio que se estaba manejando el año pasado pero es el instituto que produjo hasta los 90 la mayor producción de vivienda social en México que fue muy importante para darle vivienda a los trabajadores en realidad hizo una excelente labor hasta el 92 pero como se dejó de ser promotor para convertirse promotor y organizador de la producción en esa época lo que hacía el Infonavira tenía reserva territorial decía dónde se hacía la vivienda y concursaba los proyectos ahorita lo que hace es yo pongo el dinero de los trabajadores ustedes produzcan la vivienda donde quieran y nosotros la financiamos entonces es un modelo muy diferente porque antes controlaba la tierra decía aquí yo tengo reserva territorial y el ofrecer reserva territorial bajaba el precio de la vivienda porque la reserva territorial era del Infonavir y entonces con eso evitaba la especulación sobre el suelo y entonces el costo de producción de la vivienda era lo que cobraban la ganancia lo que cobraban los productores era sobre el costo de producción de la vivienda pero como ahorita ya les dijeron pues haga nosotros le pagamos donde ustedes produzcan entonces es la libre oferta nosotros producimos allá vivienda barata la más barata pero la producimos lejísima y la gente no sabe de eso y la gente la idea de la gente yo quiero mi casa propia y no se da cuenta hasta que se pasa de los problemas que hay de adquirir una vivienda en casa propia fuera porque yo creo que uno de los grandes trampas que tenemos en este momento es hacer equiparable una vivienda digna a una vivienda propia digamos que la constitución mexicana dice que todos tenemos derecho a vivir en una vivienda digna pero eso no significa que tenga que ser propia uno puede vivir en una vivienda rentada dignamente si hay un buen programa de renta sin que la vivienda tenga que ser propia y va para eso antes de que se me olvide te voy a hacer una pregunta y es hablando de vivienda digna como esas viviendas que son habitables como es el manejo de servicios públicos y saneamientos básicos si los tiene en un acueducto alcantarillado las acometidas de electricidad y esas cosas no claro en teoría se tiene que entregar con esa pero hubo muchos vicios ocultos en la entrega de los conjuntos habitacionales y la otra el otro problema que hubo es que se dieron autorizaciones para conjuntos habitacionales de 12 mil 15 mil viviendas que es una densidad supremamente o sea que eran como alcancías las viviendas totalmente es una las fotos que ustedes pueden ver uno cree uno cree que son pajareras es una es una la depresión es una cuestión muy difícil si y eso ha generado también problemas sociales la convivencia si claro porque es gente me imagino que viene de una cantidad de ambientes diferentes si entonces la preocupación de nosotros es que digamos que en términos de la informalidad ha funcionado mejor para la gente vivir en asentamientos informales que en estos conjuntos habitacionales porque entraron a viviendas sumamente precarias entonces lo que hicieron fue con la producción habitacional una vivienda producida por el mercado fue precarizar más las condiciones de de esta población hay un estudio que es interesante que hizo un investigador del colegio de México no es mío Solís y que muestra que disminuyó la segregación pero hacia abajo es decir donde se pusieron estos conjuntos en vez de subir el estándar de vida de la población de alrededor bajó el estándar de vida de estos lo cual precarizó también la vivienda al lado con el otro efecto perverso que fue que aumentó el precio del suelo porque como hay inversión en infraestructura entonces aumentó el precio del suelo para la población pobre que vivía en esa zona en Colombia cuando se cayó el UPAC el UPAC no solo se cae por obra y gracia de la corte constitucional sino que se cae por organizaciones de usuarios que se sienten lastimados por la política pública y que ven vulnerados sus derechos fundamentales no se ha dado este tipo de movimientos ciudadanos en México no se ha dado esa organización de usuarios lesionados una sola persona es difícil de mandar al Estado y a toda la industria de la construcción pero digamos un movimiento masificador que genere una política pública de reestructuración y sobre todo de sanear estos vicios redivitorios que se encuentran en los inmóviles porque igual es una cosa que no tiene las condiciones que compré y por eso puedo suspender el contrato y no tengo que pagar la deuda y creo que digamos eso viene de todo el derecho latinoamericano está manejado así entonces no se han dado esos movimientos sociales mira si se han dado se han dado hay está bien de organización yo lo veo todavía muy muy segregado o sea lo que una de las preocupaciones que tenemos en junta de esto cuando hablaba de la cuestión democrática en el caso de la vivienda conozco algunos casos aislados de organizaciones sé que hay un movimiento que se está haciendo más grande pero no son como las luchas de los 70 de los movimientos populares urbanos en donde tuvieron gran fuerza digamos que hasta este momento no han logrado presionar al gobierno federal esa es una preocupación seria o sea es como oídos sordos si hay como diferentes manifestaciones pero como está todo atomizado no han tenido la suficiente capacidad de organización todavía entonces si hay movimientos si hay organización hay un gran descontento creo que donde se ve y se va a ver es en las elecciones del próximo año en las elecciones presidenciales hay un gran descontento con la forma de gobierno entonces si hay movilizaciones pero no han tenido la fuerza como para ejercer suficiente presión digamos eso es una estamos desviando de la ponencia no 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 eso bueno no yo creo que es lo importante es que hablemos de lo que nos interesa en general creo que eso es una cosa creo que otro punto que me parece importante es también digamos lo que han sido los proyectos urbanos eso me parece que me gustaría como comentar un poco porque digamos que en parte de en esta parte de la inversión público-privada que es mi punto de a dónde están yendo los gobiernos a darle prioridad al crecimiento económico y a la inversión público-privada se han hecho impulso a varios proyectos urbanos y tiene que ver con la pregunta que tú me dijiste por ejemplo el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México fue un proyecto muy controvertido se empezó con Vicente Foss hubo un proceso de expropiación y en 2012 la población sí se unió hubo muertos tuvieron que echar para atrás los decretos expropiatorios y cancelar en el periodo de Vicente Foss cancelar el proyecto del aeropuerto entonces eso tiene que ver con la movilización social ahí hubo la suficiente fuerza porque eran los ejidatarios que eran dueños de la tierra que uno de los problemas que hubo es que se les pagó en la expropiación a precio de tierra rural cuando es una tierra que está metida dentro del área urbana entonces ellos obviamente se dieron cuenta del beneficio económico que iba a traer eso porque uno de los problemas que tenemos es que cuando tú incorporas dentro de un proyecto urbano la tierra pues inmediatamente pagas un precio de expectativa tú dices aquí voy a hacer un proyecto y al otro día aunque no hayas hecho el proyecto el suelo tiene otro valor cuando tú declaraste un proyecto el suelo inmediatamente cambia de valor entonces esa falta que es algo que nosotros y que se discute mucho en América Latina que está metido en la constitución colombiana y en la reforma en la reforma en la ley ustedes me dicen en el 388 tal vez aquí ha pasado como si en la 388 ordenamiento territorial pasa aquí se declaran zonas francas y desde la noche a la mañana gente sale enriquecida y los instrumentos de recuperación de plusvalía que yo sé que en Colombia los han hecho que es un instrumento que todo en muchas partes de los investigadores latinoamericanos estamos tratando de impulsar en otros países y que ha sido difícil ahorita acaban de hacer la constitución para la ciudad de México y no pudieron meter en la constitución ni siquiera el concepto de recuperación de plusvalía pero esto ayudaría mucho a tener un control sobre el precio de la tierra entonces este problema del precio de la tierra de que les compraron muy barato pues la gente se dio cuenta inmediatamente que les habían expropiado pusieron amparos y lograron echar para atrás el proyecto amparos es como el derecho de tutela y luego en el periodo del siguiente presidente de Felipe Calderón no se dijo nada hubo un manejo político sobre ese proyecto y empezaron a comprar individualmente la tierra a los ejidatarios y en este momento ya se está haciendo en el mismo en el mismo terreno y en parte de terreno del gobierno federal el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que tiene una inversión pues ustedes se pueden imaginar enorme entonces esta contradicción entre la necesidad de ir hacia el futuro digamos de ubicarse en las agendas internacionales en ciudades de alta competitividad pero esta falta de beneficios para todos en donde una población queda desposeída y obviamente pues hay una inversión hay un grupo de élite económica que recibe muchísimas ganancias hay una clase media que se puede movilizar pero una clase de menores recursos que queda siendo desposesionada de la tierra como es en este caso y que ha generado muchas movilizaciones sociales entonces si tú empiezas a sumar este descontento con el de la política de vivienda y con pérdida de terrenos en playas y con todo este proceso de privatización pues entonces empieza a crecer creo que lo que falta no conozco todavía estudios conozco estudios aislados de movilizaciones en diferentes partes pero todavía no he visto una organización a nivel nacional que tenga la suficiente fuerza como para parar este impulso tan fuerte que está habiendo con todos estos procesos privatizadores y ya como para cerrar con broche de oro ¿cuál sería la principal conclusión de sus investigaciones? lo más lo más representativo mira yo lo que diría es ¿cómo está funcionando? ¿cómo está funcionando? esto yo diría que las alianzas público-privadas han tomado ventaja ese es una los acuerdos entre los gobiernos se han vuelto cada vez más elitistas se hacen los acuerdos económicos hay una gran presencia de estas élites económicas haciendo acuerdos con los gobernantes o sea los gobiernos no intervienen en la política social cada vez menos cada vez es menos se han disminuido los presupuestos a la política social eso es un problema que tenemos en este momento en todos los rubros por otro lado con todo este la acumulación se ha vuelto la desigualdad se ha vuelto más fuerte digamos que en términos generales lo que muestran las estadísticas en México es que se redujo la pobreza pero aumentó la desigualdad entonces hay grupos que acumulan de una manera impresionante estaba leyendo el otro día el libro de Piketty que es muy interesante porque él dice cómo tener todo este capital te genera un proceso de acumulación sin precedente yo creo que esto está pasando y otro de los problemas es que se han aumentado las inversiones en México de una manera tremenda es un país con una dinámica de inversión extranjera tremenda pero no hay evidencias de que haya una simultaneidad entre el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de la población o sea que hay un rompimiento hay mayor concentración de la riqueza y hay una simetría en cuanto a los ingresos de la población hay una simetría sí hay una simetría hay mucho y como hay una flexibilización en el mercado de trabajo hay mucho crecimiento de la informalidad creo que alrededor del 60% de los empleos son informales entonces eso es una cosa la otra es que ha habido una pérdida de autonomía y de legitimidad de los gobiernos locales digamos en el sentido de que no se les consultó para hacer esa inversión caen sus municipios y a mí nadie me dijo nada y entonces cuando uno entrevista al sector del gobierno estatal ellos dicen no porque como hay autonomía pero ni siquiera los consultaron entonces desde mi perspectiva no se vale caerles con una inversión tan grande sin ni siquiera haberles dicho oiga se va a invertir allí va a venir no entonces debería haber una mayor coordinación los planes de desarrollo locales acompasados a esa inversión exacto entonces es una imposición prácticamente desde el gobierno local y desde la política federal digamos y ese sería otro la otra era una incapacidad de responder a las demandas sociales en la medida en que se precariza las condiciones no se ayuda a los gobiernos locales a mejorar su administración su forma de administración y sus recursos tanto humanos como económicos pues pierden cada vez menos capacidad tienen menos legitimidad y todo se vuelve un verdadero caso entonces la población local no tiene acceso digamos a lo que la Toyota si tiene acceso que es que me pongan la infraestructura en tres meses porque fue un acuerdo con el gobierno federal entonces el gobierno federal hace los convenios las licitaciones y manda poner la infraestructura en la zona de la Toyota y entonces saca de entrada a no no coordina con el gobierno local la gente no accede a niveles de trabajo y entonces es una situación totalmente inusual digamos en términos de apoyar también el desarrollo local eso sería un punto central es que la población local no está siendo parte de la cuestión del desarrollo y es una de las preocupaciones serias que tenemos yo diría que esa es la peor la principal crítica que estamos teniendo nosotros hay un proceso de precarización de las condiciones de vida tremenda tanto como tú decías en las condiciones laborales porque hay flexibilización no hay contratos no hay no hay y y esto tiene que ver también con la crisis con Estados Unidos mucha gente si tú te das cuenta mucha parte de las las remesas en México están siendo el ingreso por remesas está siendo más importante que el ingreso por petróleo lo cual es gravísimo eso te muestra un poco de lo que es estas condiciones de que están sucediendo en México entonces y por el otro lado está la resistencia ciudadana que si hay y que se va a ver en las próximas elecciones espero pero todavía está en proceso de organización todavía lo que siento es que no es suficiente fuerte pero yo creo que que están llevando la situación tan al extremo que en algún momento va a tener que que haber una recomposición porque es es violento lo que está pasando en México en términos de las reformas estructurales de cómo se da prioridad como a la mirada hacia afuera ¿no? la imagen hacia el exterior la competitividad de las ciudades el que se traigan inversiones en que crezca producto interno bruto pero cuando veamos en términos de redistribución pues no vemos que haya una mayor igualdad una sí que haya una compensación digamos debería está muy bien las inversiones pero debería incluir a la población y mejorar el nivel de vida para eso se supone que eso y hablando del caso colombiano ¿no? ¿tú consideras que Colombia está cayendo también en una neoliberalización por decirlo así en su política de vivienda? yo creo que sí tanto social como prioritaria por lo que he escuchado de ponencias de otros investigadores colombianos me parece que preocupantemente van por un camino similar yo creo que lo que me parece también interesante lo que yo veo es que el impacto es diferente porque México ha sido un país que tuvo ha tenido durante mucho tiempo tuvo un estado de bienestar más amplio más robusto Colombia no entonces el impacto en Colombia es distinto porque en Colombia los ciudadanos estuvimos más acostumbrados a hacernos cargo de muchas cosas ha sido más privado en el caso de México se abandonó una política social un estado de bienestar más o menos amplio y ya pareciera que no fuera importante el clientelismo en Colombia también pero en México era una cosa que era locura y pareciera que tampoco ya les importa mucho o sea como que los acuerdos ahorita están con las grandes élites y entonces los dineros están los grandes dineros están entrando por otro lado entonces pues ya la población parece como que no importarles mucho eso es una preocupación ni siquiera en términos o sea clientelares digamos para las elecciones el dinero que se gasta es muchísimo porque la población ya no quiere votar por ellos entonces imagínate lo que cuesta a un gobierno delegitimado tener un voto claro se incrementa el precio del voto lo cual es muy complicado y afecta el proceso democrático indiscutiblemente entonces bueno si es una es una situación muy compleja y en el caso de Colombia no sé ustedes me dirán si ven algún paralelismo en lo que tú decías en el crecimiento de las ciudades en la calidad de las viviendas o sea eso que ha significado para ustedes está llegando al punto en el que la empresa privada está generando se está metiendo en los planes de ordenamiento territorial entonces es el consejo municipal por ejemplo el que genera su plan de ordenamiento territorial obviamente es un acto administrativo entre alcalde y consejo pero entonces ese desarrollo tiene unos rent seekers unos saqueadores de renta que se meten en la política y entonces empiezan a decir qué le conviene a la población sin tener en cuenta la población entonces estamos viendo urbanización de humedales estamos viendo por ejemplo en Soacha no hay servicios públicos para nadie pero se genera un crecimiento desmesurado ya no se vende el agua el agua que nos vende Bogotá antes llegaba y el agua que tú consumas no ahora te venden es las unidades y no te puedes pasar de cinco unidades de agua porque si no ya no hay más entonces ya se está viendo lo paupérrimo que puede ser el dejar de comprar el servicio público claro ahí entra la dimensión ambiental de una manera fuerte es verdad es verdad y hay un debate que se ha hecho desde el gobierno Santos que es el que ha impulsado con mucha fuerza con su quien era su vicepresidente Germán Vargas Lleras el tema de la vivienda gratis hay un debate en si la vivienda debe o no debe ser gratis usted que opina doctora Clara la vivienda debería ser gratis o a la gente si hay que ponerla pagar una cuota mensual mira yo creo que que hay un problema que cuando lo vemos en como el tema de la vivienda es difícil esta situación yo lo que diría es que el problema no es un problema de si la vivienda debería ser gratis o no yo creo que el problema es de si el salario debería ser suficiente para que el trabajador tuviera las condiciones de vida para pagar su vivienda yo creo que el problema no es el problema de la vivienda yo creo que es un problema del salario de la desigualdad o sea si tú le pagas al trabajador un salario que le alcance para pagar su vivienda es obvio el problema que tenemos es que todo se ha vuelto clientelar entonces no es que yo te tenga que regalar las cosas yo te tengo que empoderar porque la vivienda no es una prebenda es un derecho claro y es muy distinto que yo tenga un derecho a que como cliente tú me des una vivienda gratis eso cambia totalmente la perspectiva y eso se politizó ¿no? por supuesto y se yo no conozco el programa digamos he oído algunas cosas no soy una especialista en Colombia me encantaría en algún momento aprender más y estoy en eso pero creo que el problema es mucho más profundo y mucho más estructural que una vivienda gratis una vivienda gratis es un es un programa ¿qué te decís? no es un derecho es una propuesta de ganar votos de ganar legitimidad clientelar es un programa clientelar y muchos de los programas creo que gran parte del problema que tenemos en América Latina es que lo que antes era derechos se volvió un programa clientelar o sea te doy dinero para tal cosa creo un programa para la pobreza creo un programa para la vivienda creo un programa no lo que tengo que hacer es crear derechos y responsabilizar a toda la sociedad de que al trabajador hay que pagarle un salario que le permita acceder a sus derechos es un derecho del trabajador entonces en la medida en que se ha ido precarizando el empleo precarizando las condiciones laborales y perdiendo la capacidad adquisitiva del salario pues entonces obviamente las respuestas son programas clientelares que además tampoco alcanzan no sé cuántas viviendas gratis se produjeron pero estoy segura que eso alcanzó para muy poquito en relación con la demanda y la necesidad de vivienda entonces ¿a quién le entregas la vivienda? ¿al cliente? ¿al amigo del político? ¿al que tuvo acceso? no sé no conozco pero es obvio pensar en cómo cómo funciona el sistema clientelar entonces si funciona así esa no es una buena respuesta claro entonces yo creo que el problema es mucho más estructural que eso uno de los problemas que tenemos en América Latina tengo una compañera Araceli Damián que ha hecho un estudio sobre el trabajo de inversión en la pobreza y lo que muestra es que se entierran miles de millones de pesos en la pobreza y no la logran acabar lo que te está diciendo eso es que el dinero que se entrega a estos programas de pobreza son un engranaje para promover el clientelismo pero no resuelven el problema para mantener la gente en la misma condición exacto pero no resuelven el problema entonces yo creo que el problema es un problema entre diferenciar en acceder a una vivienda como derecho y acceder a una vivienda como cliente para mí eso hace toda la diferencia cuando tú tienes un derecho puedes reclamar cuando tú aceptas una prebenda vendes tu voto y entonces eso a mí me parece una verdadera locura pues que no tiene sentido en una vida democrática y que no le permite a la justicia avanzar en términos de igualdad yo creo que es una cuestión de derechos perfecto no muy bien no sé si quieras agregar algo más no ustedes les agradezco muchísimo compartir conmigo permitirme compartir esta reflexión mis puntos de vista para mí es de verdad un placer y les agradezco mucho la invitación no a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación por retroalimentarnos con estas experiencias en países hermanos como México que se vuelve espejo y no es distante de verdad de lo que está viviendo Colombia en muchos aspectos solamente el tema de vivienda entonces bueno muchas gracias comunidad neogranadina esperamos que hayamos llenado las expectativas con este programa y seguimos en sintonía esperen el próximo magazine en el mes de agosto muchas gracias gracias